Hola que tal de nuevo amigos de Android 6, soy Francisco Ruiz una vez más y ya estoy aquí con todos vosotros esta vez para presentarles la nueva actualización de Android Wear Android 5.01 que esta misma mañana hace escasas dos horitas ha recibido el Moto 360, el reloj inteligente de Motorola bien, para empezar deciros que automáticamente cuando tengáis la actualización descargada vais a recibir aquí la típica notificación diciendo que cuando entréis en ella si deslizáis hacia la izquierda que podéis instalar la actualización tan solo deberéis confirmar en el check y ya empezará la actualización por mucho que vayáis a los ajustes del reloj vamos a los ajustes, por mucho que vayáis a los ajustes del reloj y bajéis hasta cerca de comprobar actualizaciones del sistema por mucho que vayáis, por muchas veces que entréis no la vais a recibir antes ya os digo que aquí en España se está empezando a recibir hace dos horitas que yo mismo la he recibido durante la noche mientras estaba cargando el terminal se ha descargado la actualización y esta misma mañana lo he podido actualizar como veis aquí estamos hablando del Moto 360, el nombre del dispositivo tal y la versión del software 5.01 bien, ahora vamos a hablar de lo que nos ofrece esta nueva actualización de Android Wear que ya el otro día os comenté como instalarla de manera manual en el LG G Watch pues bien, para empezar el primer cambio que podemos ver es en el telón de notificaciones que ahora es más funcional que antes antes tan solo teníamos la opción de ponerlo en silencio y, o sea, de quitar las notificaciones y de ver el nivel de la batería ahora, en esta nueva versión de Android lo han hecho mucho más funcional vemos la fecha, el nivel de la batería y aquí tenemos para cambiar las notificaciones a, por ejemplo, ponerlo en modo silencio como antes ponerlo en modo que solo recibamos los mensajes considerados como prioritarios y en modo mostrar todo si desplazamos tenemos el modo de sala de cine este modo al activarlo la pantalla se va a apagar y va a dejar de funcionar el sensor de movimiento del reloj que cuando hacemos el gesto de mirar el reloj se encendía de esta manera no se va a encender y solo se va a encender cuando tocamos la pantalla dos veces seguidas vamos a tocar, a ver si ahora no me deja mal mentira, en este se va a encender solo cuando toquemos el botón en los que no tienen botones es tocando dos veces la pantalla ahora está de nuevo en el modo de cine porque no lo hemos desactivado y como veis por mucho que toquemos la pantalla no se va a encender hasta que no toquemos el botón bien, vamos de nuevo vamos a dejar las notificaciones bien vamos a desplazar vamos a quitar lo de la pantalla de cine esto es una muy buena idea vamos a seguir recibiendo las notificaciones pero el reloj no se va a encender cada momento y esto es una buena idea en este reloj que una de las cosas en las que peca es en su batería su escasa batería que con mucho trabajo nos llega a aguantar el día entero pues es una buena opción para ahorrar batería bien, vamos a seguir con la nueva opción modo luz solar ¿qué significa esto? que a veces estamos en la calle y tenemos el móvil en brillo automático o en brillo yo que sé a la mitad de su nivel al brillo al 3 o al 4 y nos da la luz del sol directamente y es complicado ver la pantalla del reloj a veces no y sobre todo dependiendo del skin del reloj que tengamos bien, lo que hace esta nueva opción en la barra de notificaciones digamos es que dando a luz solar el brillo durante unos segundos se va a poner al máximo nivel para que podamos ver las notificaciones o mirar la hora después automáticamente él se va a regular hasta el nivel de brillo que tengamos el nivel que teníamos anteriormente si lo teníamos al número 3 pues al número 3 que lo teníamos en automático pues se pondrá de nuevo en automático seguimos la última opción que tenemos en la barra de notificaciones es un acceso directo a los ajustes sin tener que clicar y bajar de esta manera lo tenemos aquí mucho más rápido que no tener que clicar aquí en la interfaz y bajar hasta buscar los ajustes otra de las cosas nuevas de esta versión de Android porque cuando entramos aquí al menú que nos escucha el reloj veis que aquí hay una rayita pues se nos van a mostrar las dos aplicaciones o tres aplicaciones que más hayamos usado o opciones del reloj por ejemplo como he usado los ajustes bastante y como he usado la opción de ritmo cardíaco de tomar mi pulso pues son las dos opciones que primero nos vamos a encontrar son como accesos directos o las últimas aplicaciones que hemos abierto se nos van a mostrar en primera línea y después pues bueno tenemos las opciones de siempre otra de las opciones nuevas que tenemos es cuando clicamos en la interfaz para cambiar el skin del reloj pues se nos van a mostrar los tres primeros que son los que más hemos utilizado los skins recientes para que podamos cambiar rápidamente entre ellos tenemos la opción desde la propia aplicación de Motorola del skin personalizado que podemos personalizar tanto los números como las manecillas como el fondo de pantalla etcétera este es un muy bueno muy buen skin bien y eso es lo que os digo vamos a tener aquí bien organizados los primeros los tres skins más usados como veis vamos a poner este y como veis una actualización que ha cambiado mucho la manera de interactuar con nuestro reloj otra de las opciones que tenemos para esto voy a necesitar el reloj voy a poner un skin guapo como este para yo necesitar del smartphone me voy a mandar una notificación de prueba y vais a ver como en esta nueva versión de Android de Android Wear podemos recuperar las notificaciones que hayamos eliminado voy a mandar un recordatorio del tiempo como veis tenemos aquí el recordatorio del tiempo lo abrimos lo consultamos y si por error lo eliminamos tenemos unos segundos para subir hacia arriba y recuperar la tarjeta lo podemos hacer subiendo hacia arriba y clicando aquí como subiendo hacia arriba y desplazando y habremos recuperado la última notificación eliminada esto es una muy buena opción menudo tono de llamada que tengo de notificación ¿os habéis asustado? bueno pues esto es lo que os digo esto es una muy buena opción para si por error hemos eliminado esta tarjeta por ejemplo y hostia le damos y nos vuelve a aparecer y bueno en si estas son las novedades de esta nueva versión de Android Wear os voy a mostrar después otras dos novedades como mostré en el LGG Watch que ya vienen dentro de la aplicación Android Wear vamos a desbloquear nos vamos a ir a Android Wear que ya lo tengo abierto pues bueno lo primero que viene de nuevo en Android Wear en la propia aplicación para para el smartphone es lo que os he dicho vamos a tener los tres skins de reloj más usados aquí en primer plano y después la organización de los relojes que podemos ocultar simplemente clicando los tres puntitos estos podemos establecerlo como reloj o ocultarlo en el reloj para que no nos salga para no tener que navegar entre tantos skins y después la otra gran novedad que viene es clicando en la rueda dentada que tenemos arriba donde podemos ver la batería del reloj como veis lo he desconectado aproximadamente a las 8 de la mañana y son las 11 de la mañana y ya he gastado un 60% de batería aproximadamente quedan unas 5 horas más de uso todo dependiendo del uso pero ya os digo que una de las cosas en la que peca este reloj es en la batería que a duras penas nos va a aguantar el día completo es un reloj de carga diaria otra cosa buena que tiene es que se carga rápidamente o sea en un par de horitas se está cargado el reloj al máximo pero bueno es un handicap que hay que tener en cuenta otra de las cosas que también viene nueva es la del uso de almacenamiento aquí podemos ver las aplicaciones la manera que está utilizado el almacenamiento interno del teléfono que es de 4 gigas pero le quedan un total de 2,9 gigas y bueno en sí estas son las las novedades que trae Android 5.0 Android Web 5.0 5.0.1 perdón para el Moto 360 que hoy mismo ya se está utilizando por lo menos aquí en el territorio español ¡Gracias! Agregó a плюс y ¡Gracias a a a a a a a Gracias por ver el video.